Se le complica el manejo a Percivilsky, ya la Argentina en cuatro calles. Viene el colo, pelota para Bonano, otra vez para el colo que va a gol. Gol Argentina, corazón valiente. 8 a 6, los gladias. Tuya mía con Bonano, metió el colo. Del otro lado, la madera juega para Juancito. La contra es de Argentina, Maciel y la contra es para Pablo Simonet, que conduce, que administra, que genera, va la tanqueta, pelota para el colo. Gol. Extraordinario el Colorado. Colorado, Colorado en cinco, corazón valiente. Argentina vuelve a mandar por dos en el partido. Esta es la base, defensa guatajada del arquero y a volar en la contra. La conducción de Pablo Simonet hasta los seis. Tiene que ponerse duro atrás, va Bonano. Permuta para que juegue el colo, 3, 1 y 2, va el colo. Oh, lazo de colo, corazón valiente nomás. Impresionante, colito. Y Argentina vuelve a mandar en San Juan. Dije, va Bonano porque pensé que era permuta, pero el colo hizo a la personal uno contra uno, imparable. Bajito así todo. El símbolo, el símbolo de este equipo ADN gladiador, el colo y Jey más Pablo Weinstein, el MVP de este partido memorable. Otra vez con Manolo, Argentina le gana a Polonia y se queda con un cuatro naciones para siempre. El colo Weinstein y todos los demás que dejaron la piel para dejar a una potencia europea en menos de 20 goles. ¡Chau! Gracias.